Mi esposo me estaba ayudando a poner unas decoraciones en la casa. En eso se subió a las escaleras y le dio un gran dolor en las piernas. Me asusté y le dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que ir a ver al Dr. Enequi. Mi esposo me dijo que fue a Arteries and Veins y tuvo un resultado maravilloso. Fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. Haber ido a Arteries and Veins fue una de las mejores decisiones que yo he tomado para los dos.